La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó cuatro casos de COVID-19 positivo en familiares de un militar de la Brigada 18. 36 muestras se tomaron debido al contacto de estas personas. Lamentablemente, el día de ayer en el procesamiento de muestras, que se terminó hasta altas horas de la noche, de 31 muestras que procesamos, 4 salieron positivas, y se trata de población civil que se encuentra aquí en el casco urbano del municipio de Arauca y que fueron contactos estrechos de un caso positivo de las fuerzas militares de aquí, de la Brigada número 18. Según el director de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Alessandre Contreras, se realizó el estudio de campo a los familiares del militar. El funcionario manifestó que en estos momentos existen 66 contagiados en Arauca y en Saravena. En este momento llevábamos 56 casos aquí positivos en el batallón de aquí de Arauca y cuatro, estos cuatro también son relacionados con estos 56 para un total de 60. Y en el municipio de Saravena llevamos un total de seis casos. También se conoció un caso positivo de coronavirus en el municipio de Arauquita, detectado por el sistema de búsqueda rápida por parte de una EPS. Sí, nos informan de un caso positivo en el municipio de Arauquita. En días anteriores, un lineamiento del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio ordenó a las EPS realizar una búsqueda activa, es decir, una toma de muestras aleatorias en la población afiliada de cada una de las EPS de aquí del departamento. Le toman la muestra a un paciente afiliado a la nueva EPS, el cual es enviado a un laboratorio de la ciudad de Bogotá y en el día de hoy nos reportan que es positivo para la enfermedad COVID-19. Informamos a la alcaldía municipal y estamos esperando el estudio de campo para poder esclarecer este caso y poder definir la fuente de contagio y poder hacer las acciones pertinentes. El Laboratorio Fronterizo de Salud de Arauca tiene procesadas 900 muestras del COVID-19. En este momento tenemos procesadas 903 muestras y entre el día de hoy y mañana vamos a estar procesando 60 muestras y tenemos pendientes las muestras que vamos a tomar el día hoy y mañana para el día viernes de todos los contactos estrechos de los cuatro casos positivos. También le hizo un llamado a la comunidad para que tengan todas las medidas de protección y guardar la distancia.